Contesto, bueno, hola, mija, ¿cómo estás? Y dije, es Juan Gabriel. Y entonces, después me dijo, me tienes que ayudar. ¿Y Colvo? Yo muda, muda, en shock. ¿Algún acercamiento con Mario Bessares, que es el que va a acercar? Buenas tardes, bienvenidos. Esta última imagen de Shocker duele mucho. Está en problema Shocker, está detenido en Oaxaca, está encarcelado y estaremos en vivo desde Oaxaca para conocer su realidad, su estado de salud y a ver en qué le podemos ayudar a esta estrella de la lucha libre con serios problemas, serios problemas de adicciones y de salud. Soy Gustavo Adolfo Infante, esto es de primera mano, Erika González, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, yo muy bien, viendo a Luis Gerardo Méndez, que pues habla de este personaje que va a interpretar a Mario Bessares en la serie Quién lo mató, donde tratarán la muerte de Paco Stanley. Entonces, ¿habló o no? Habló con él directamente más adelante. Claro, Carrillo, hermano, muy buenas tardes. Hermano, buenas tardes a todos. Y yo impactado, ¿cómo que Juan Gabriel está vivo? Lucía Méndez lo asegura, pudo platicar con él. ¿Y qué fue lo que le dijo? Aquí se lo vamos a contar. O está mintiendo. Pues yo no sé, yo creo en Lucía, yo creo en Lucía. Yo también creo en Lucía, le pasan cosas raras, ¿no? Sí. Madonna la calla, Madonna la calla y Juan Gabriel le habla. Con esto regresamos, una pequeña, pequeñita pausa comercial de primera mano. Gracias, Gust, y pongan atención, Juan Gabriel está vivo y necesita ayuda. Bueno, eso es lo que dice Lucía Méndez, y es que en el reality Siempre Reinas platicó con Olivia Colis y aseguró que el vivo de Juárez le marcó por teléfono. Ah, poco. Juan Gabriel, del más allá. Lucía Méndez fue blanco de fuertes críticas y burlas al asegurar que había tenido comunicación con el vivo de Juárez. Ante esto, la actriz se sostuvo en su dicho. Controversia también hace unos días en donde supuestamente recibió una llamada telefónica del señor Juan Gabriel. Sí me pasó. Sí me pasó. Discúlpenme. Bueno, decir otra vez como Madonna, está loca. No, está loca. Bueno, yo me despierto con una llamada que decía, número desconocido. ¿Cómo aparece desconocido, verdad? Entonces no hice caso y me volvió a marcar. Desconocido. Contesto. Bueno, hola, mija, ¿cómo estás? Ja, 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 ja. Y dije, es Juan Gabriel. Entonces, después me dijo, me tienes que ayudar. Y colgo. Y yo muda, muda, en shock. Le hablé a Patty y le hablé a Rose, mi chica, que me atiende y que adoro. Y les dije, me acabo de hablar Juan Gabriel. Y me dice, Pati, no, estás loca. ¿Cómo te va a hablar Juan Gabriel? Gabriel está muerto. No, es que te juro que me acabo de hablar Juan Gabriel. Entonces, yo llegué al reality y no podía grabar. Me trababa. Si en los testimoniales me iba, ¿con qué me dijiste? Y me decían, bueno, ¿qué te pasa? Y entonces ahí fue donde les expliqué, ya me había hablado. Puede haber sido una broma, puede haber sido alguien que... Pero es un comediante, ¿no? Algo así. Un comediante o puede haber sido alguien que me hizo una mala broma, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque yo no lo vi. Vamos, yo no estaba frente de él, ¿no? Pero de que me pasó, sí me pasó. O un imitador. Eso, más que comediante pensaba yo en un imitador que quizá a lo que se referían. Porque, bueno, pues no tiene ni videollamada ni nada. O sea, como dicen, no lo vi. Ahora, hay otras personas que han dicho esto también, que de pronto han recibido llamadas con una voz muy parecida, que les ha dicho datos muy particulares que les han hecho pensar que sí podría estar vivo. Pues ahora sí que son sus creencias, ¿no? Pero ahora, en el caso de Lucía Méndez, pues qué suerte tuvo que le marcara justamente cuando ella estaba rodando, en la segunda temporada de este reality, porque, pues bueno, lo pudo platicar. Justamente en el momento en el que está ella rodando el reality, va, cita Olivia Collins en un restaurante, platican y le dice, no vas a creer lo que me acaba de pasar. Le dicen, ¿qué? Pues me acaba de hablar Juan Gabriel. Y Olivia así de, no, no lo puedo creer, eso no es cierto. Te lo juro. Y me dijo, este, mija, ¿cómo estás? Necesito ayuda. Ayúdame. Y fue cuando le colgó. Y que ella después dice ahí que le vuelve a marcar y dice, primero no le contestan, se queda nerviosa. Vuelve a marcar y apagan el celular. Entonces le dice Olivia, y me apagó el celular. Oye, a ver, estaba creo que Juan Gabriel con José Alfredo Jiménez cuando le marcó, ¿no? Ay, no sé, ya, ya. Pues es que yo, o sea, yo sí me, cuando lo vi dije, ay, no, es que Lucía también se pasa, ¿no? Le pasan la tarjeta ahí para que marque. Pero realmente el tiempo le ha dado la razón a ella. Cuando dijo de las feromonas de Gloria Trevi, se burlaba, ni Gloria Trevi se le iba a decir que ahí se ponía el perfume. Te voy a decir algo. Acabo de hacer a Lucía Méndez para el minuto que cambió mi destino para una nueva etapa del programa que vamos a tener. Y ella va de madrina. Y cuando le pregunté algunas cosas, me explicó por qué. ¿Cómo fue? Ay, ya, ya. O sea, que es un reality show. Es un reality show. Pero no te puedo decir más. Da tanto detalle. Claro. Pero ¿tú crees que está vivo Juan Gabriel? Ya hablando de esto. En el corazón de los seres humanos. Creo que no. O sea, en este plano terrenal. O sea, está más muerto. A ver, solo dos, tres loquitos dicen esas cosas. Dos, tres personas que necesitan foco, que necesitan atención, dicen eso. O sea, Joaquín Muñoz y dos, tres youtubers ahí que... Bueno, hasta Marta Figueroa dice. Por el loquito. Pero lo dicen avalados en cierta forma por cómo se dio el procedimiento. Porque cuando alguien muere, en Estados Unidos sobre todo, tarda tiempo en que puedan recuperar el cuerpo por todas las investigaciones que tienen que hacer. Al día siguiente, cuando él muere, al día siguiente ya estaban las cenizas. Entonces decían, ¿cómo es tan rápido? Yo quiero acotar algo. Marta Figueroa no es que diga que esté vivo, no lo puede asegurar, pero que lo cuestiona por cosas que le han pasado. Que era lo que yo decía, algunos mensajes, cosas muy particulares. Y hay otros que a lo mejor sí uno no les cree. Pero a ver, yo te voy a decir una cosa. A ver, se muere una figura como Juan Gabriel. Creo que para los sheriffs de ahí, del lugar donde murió, no lo conocían porque eran gringos, ¿no? Sí, claro. Pero el escándalo que es en la comunidad hispana, mexicana y demás, forzosamente tienen que investigar. Seguramente se murió, presentaron el acta de defunción y les dio un permiso de cremarlo. Ahora también... Si no, no hubiera pasado eso. Las superestrellas siempre está este rumor de que si viven... O sea, una Jenny Rivera, que si Michael Jackson está vivo, Elvis Presley... O sea, como siempre ha rodeado este rumor a las grandes personalidades. El único lugar donde presentamos el acta de defunción de Juan Gabriel apostillada fue aquí. Que lo quito este, el otro de los tres chiflados, es el youtuber, la periodista esta, Marta Figueroa, y el otro, que los tres chiflados, dijo que iba a dar 500 mil pesos, aquí 500 mil pesos. Entonces, en el momento en que Addis lo presentó, ese día él se echó para atrás. Este es Joaquín. Joaquín, el loquito, sí. Él dijo, y nos presentó el dinero, enseñó el dinero y dijo, miren cuánto se va a llevar, y al final pues nada más lo vimos, porque no, no, no... O sea, Addis presentó el acta, hizo todo el procedimiento que él pidió para, según esto, garantizar que lo que él decía era real. O sea, no pagó al hombre. Addis le trajo todos los documentos apostillados, todo, se desapareció. Ya no pagó, ya no hubo. Oigan, y por cierto, hablando de esta persona, Marta Figueroa, a mí me invitaron a un programa, pero a ver si Juan Gabriel estaba vivo o no, yo no sabía que era de Marta Figueroa, se hubiera sabido que Marta Figueroa no lo hubiera hecho. A mí nadie me lo dijo, entonces fui engañado, pero bueno, por supuesto que está muerto. Ok, bueno, vamos y sigamos en la línea de Lucía Méndez, hablando de esto del reality show, poquito más show que reality podría ser. Pues, este, nos da la razón porque ella dice que de hecho todo está planeado, vean. Lucía Méndez es vedette, próximo show de la cantante. No bailo, no soy una persona que baile, pero la verdad que el talento que hay ahí es maravilloso. Vamos a fusionar vedettes con noches de cabaret con lo mío y creo que va a ser algo muy único, un lugar pequeño, un lugar donde tus fans te vean ahí enfrente, digas, te tomas una copacola así de salud, un tequila, platicar, cantar y además fusionar a toda esta gente maravillosa. A pesar del éxito, la imagen de la actriz se vio severamente afectada tras su participación en un reality show. Fue tachada de conflictiva, mala persona, agresiva y demás. De todo, controversia, la villana, la mala, la diva, la... No, no, no soy mafo, soy ca... No puedo decir la palabra, pero sí, ha durado dos semanas en el top ten, compitiendo con programación mundial. Es un logro de todos, de todas, ¿verdad? Porque todas están sensacionales, mis compañeras. Y todo lo que es un reality, no sabes qué es real y qué es mentira, ¿me entiendes? No sabes cómo manejan las cosas, pero lo único que te voy a decir es que tenemos un gran éxito. De repente hay muchos que decían que a usted la dejaban mal parada dentro de este proyecto, ¿cierto o no? Pues mira, yo creo que la villana nunca queda bien parada, ¿no? ¿Cuándo has visto que una villana quede bien parada? O sea, es mi mejor villana. Yo nunca he hecho villanas, siempre he sido la buena. Y aquí fui la villana. Entonces, creo que las villanas siempre al final de cuentas son villanas, ¿no? Y así querían que yo lo hiciera, que yo fuera, que yo provocara, que yo dijera, que yo esto. Entonces, elabore a un personaje, ¿ok? Porque para mí los realities son como telenovelas, pero seccionales. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? A lo mejor hago una villana. Ya me aviento. Ya si me están forzando y me ponen contra la pared y me revientan, ¿verdad? Los momentos más difíciles que también pude haber tenido, momentos de mal humor o lo que sea, ¿verdad? Pues ya, era yo la villana, era yo la que generaba todo el problema. Entonces, si hay amistad con Dulce e incluso con Verónica acá. Bueno, con Verónica nunca hemos sido amigas, pero la respeto. Y eso fue una estrategia. Yo nunca he insultado y nunca me he metido en la vida de ella, ¿no? Y lo de Dulce, pues bueno, ella dice que ya no es mi amiga, que ya esto, que ya lo otro. Yo no sé si realmente es real o es una estrategia, pero el que quiere ser mi amigo es mi amigo. Yo le deseo lo mejor. La respeto. Creo que es una gran cantante. Y ni hablar. Si el reality pudo lastimar algunas cosas que sean reales o sean mentiras, pues bueno, yo respeto. Esto es muy linda, le envió un mensaje ahora que estuvo muy enfermo. Sí, yo le mandé un mensaje y ella me dijo gracias, bendiciones. Y bueno, el tiempo lo dirá. Yo no sé en dónde le dijo gracias, bendiciones, porque cuando mandó ese mensaje, justamente aquí en exclusiva, Dulce respondió y dijo... No, no quiero que ella se cuelgue de mi situación, no quiero que se haga promoción con mi nombre. Lucía deja de decir mi nombre. Eso fue lo que le mandó a decir. Porque si entonces era un personaje de villana el que estaba haciendo Lucía, el cual yo sí creo, creo que a los demás les faltó saber que estaban siendo parte de una telenovela que no era real, porque el conflicto se da por un mensaje que ella manda en lo privado y donde deja muy mal parada a Dulce y donde dice palabras muy despectivas de Dulce. Pero yo pienso que entonces más bien el reality continuó a la vida real y siguen en el personaje. O sea, hoy que nos está platicando cómo se plantearon las cosas, dices, ah, ok, entonces yo no creo que estén peleadas, sino que públicamente es como, ay, voy a decir tal cosa que ya no me hable y se llevan bien entre ellas. ¿Quieres saber la verdad de este reality? Sí. Lucía tiene mucho que decir y esto lo va a decir en exclusiva en el minuto que cambió mi destino sin censura. ¿A qué horas? Para ver... ¿27? ¿Sábado 27? Sábado 27. Es tres y sábado 27 a las... Se los confirmo el horario. Sábado 27. Aquí en el minuto que cambió mi destino sin censura. Y otra de las participantes que llegó a engalanar de estas reinas es la señora Rosa Gloria Chagoyán, a quien saludo con muchísimo gusto. Rosa Gloria, te mandamos un abrazo y un beso. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¡Bravo! 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 Déjame felicitarte. Te quiero felicitar, mi querido Gustavo Adolfo, porque sé que te está yendo súper, súper bien. Bendito Dios y gracias con trabajo y con tu amistad, por supuesto que nos está yendo bien, querida Rosa Gloria. Gracias, amor. Oye, amiga, cuéntame de este reality de reinas que entraste y tú eres buena onda, tú eres peace and love de toda la vida. La única vez que te enoja, la única vez que te enoja, la única vez que te enojaste fue cuando querían robar a tu Lola la trailera, pero de ahí en fuera nunca te he visto pelearte con nadie. Así es, mi amor, fíjate que me hicieron el favor de invitarme al reality y yo con muchísimo gusto fui a la junta, a la compañía y les dije, a ver, yo no soy conflictiva, no me gustan los pleitos y no criticó a nadie, entonces tal vez no tenga el perfil para este programa. Y me dijeron, no, no, tú así como eres, tal como eres, quedas perfecto, o sea, aquí no debe haber conflictos, eso me dijeron. Y yo dije, ok, si me invitan a cantar una canción entre cinco amigas, cinco compañeras, pues una canción, imagínate, de José Luis Román, yo dije, acepto. Claro. ¿Y qué pasó? Lo contrario. Ay, no, no, no estuve así, no fue en miel sobre hojuelas, no, 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 fue algo, digo, para mí en lo personal, un poco complicado, porque aunque no había guiones, no había ningún guión, ni mucho menos, pero a nosotros no nos permitían ni vernos, ni hablarnos, ni nada, te daban el llamado y te llevaban a un lugar y ahí te dejaban. Y lo que sí siento que a veces como que intentaban poner situaciones que te llevaran como hacia un conflicto, eso sí, yo creo que por eso es que mi comadre Lucía de pronto reaccionaba así. Claro, Rosa Gloria, le mando un beso, soy Lalo Carrillo, y también decirle que pese a que usted nunca desató ningún conflicto, creo que su personalidad también resalta precisamente por eso, por ser una persona que siempre es feliz, que está enamorada, que ve lo positivo, que pese a que había una guerra y una batalla a su alrededor, usted siempre le decía, pero abracen, se quieran, se ya tranquilas. Sí, mi vida, sí, porque yo creo que la vida es para que seamos felices, y si somos amigas hay que darnos la mano unas a otras, en vez de decir, tú quítate que yo voy aquí, decir, vénganse todas y juntas vamos a estar y vamos a crear algo importante, ¿a poco no? En la vida hay que sumar, sumar y sumar. Sí, pues sí, claro. Rosa Gloria, te saluda Erika González, qué gusto que estés con nosotros. Hola, Erika. ¿Y cuál sería para ti el momento más incómodo de todas estas situaciones donde tú tratabas de mediar, pero pues era casi imposible? ¿Cuál fue la que dijiste, ay, Dios mío, no, yo me quiero ir de aquí? Bueno, yo creo que la parte de la canción que teníamos que cantar y que si cantas no cantas y que te pongan, te compongan otra canción, fíjate, situación incómoda y me fue tan bien porque precisamente por eso, José Luis Roma compuso otra canción que no tenía que ver con esta canción y me compuso un rap, un rap, debuté cantando rap, ¿cómo ven? Sí, no, que está increíble y aparte lo que sí la querían poner a bailar el perreo de Anita que le decían, ay, ándale y nos ponemos a perrear y todo y que después Lorena la agarró de Guasi y le decía que si usted había estado hasta en orgías, le dijo y que ni le entendió, ¿no? Le dijo, yo ni la escuché, no estaba escuchándolo porque estaba hablando yo con Lucía, entonces ni la escuché, pero bueno, esos bailecitos, lo que pasa es que siento que no van, digamos, conmigo, algo que como que no me gusta mucho, pues no lo hago, me gustan más otros bailes que sean más lindos, más femeninos, ¿verdad? Claro, y ahora, el día de la grabación del video, se ve mucho conflicto dentro del capítulo de quién va al centro y por dónde entran y que si la luz nada más tomaba a la señora Lucía Méndez, ¿sí fue así o realmente pues estaba planeado? Sí, pero no hay guión, no estaba nada planeado, nada, pero la verdad sí te sientes un poco incómoda de que pasen este tipo de situaciones, sí te puedo decir, a ellas les hicieron su close-up, su acercamiento a todas, a mí no, ¿por qué? Porque yo no me pedí ni lo pedí ni nada, nosotros hicimos la toma completa y ya yo dije, si el productor no me está pidiendo que haga un acercamiento, pues quiere decir que ya quedó bien la toma. Y sí, y ahora que veo la canción digo, ay mira, qué barbaridad, quedó re lindo, me gustó. ¿Y cuál ha sido la reacción de la gente? ¿Has podido como escuchar estos comentarios? ¿Te gustó lo que provocó este proyecto en las personas? Pues me han dicho muchos comentarios muy lindos, la verdad, muy, muy lindos, me siento tranquila y contenta de esos comentarios, dicen, se nota que eres una buena persona, y sí, soy una buena persona, se nota que tú quieres apoyar a los demás, sí, yo siempre he querido apoyar a los demás, siempre trabajo en equipo. Y estoy contenta porque el programa está en top 10 y es importante, ¿no? Si tienen, si estás en un programa que está en top 10, oye, qué barbaridades, yo doy las gracias por eso. Lo único que siento, es una cosita nada más, que siento como que se va a ver en muchos países, que no piensen que todas las mexicanas nos estamos peleando, somos conflictivas. Oye, Rosa Gloria, pero a ver, la gente que te conocemos de toda la vida, que sabemos quién eres, que hace 40 años paralizabas a México y paralizabas las taquillas de los cines en México y en Estados Unidos, y sabemos de la relación de amor tan cercana que hay entre el señor Rolando Fernández y la señora Rosa Gloria Chagoyán, que parece, después de 45 años juntos, parecen novios todavía y que incluso acaban de renovar sus votos. ¡Bravo! ¡Ve, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Fíjate que esa parte, sí, la verdad, le doy gracias a Netflix, sí les doy las gracias porque me hicieron una fiesta muy linda, me hicieron pasar un día muy, muy feliz, no un día, muchos días, porque después de eso, pues, tú lo recuerdas y yo digo, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Renovar los votos, poderle decir a mi esposo cuánto lo quiero, cuánto lo amo y disfrutar de un día lindo, pero ve, Lucía, qué bien se portó conmigo, fue, llevó del brazo a Rolando, fue la que me lo entregó, ¡ah, verdad! Oiga, y también recordarle a la gente, sobre todo a las nuevas generaciones, porque ahorita sí tenemos a la Shakira, que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan y que muy empoderadas, pero como bien decía Gustavo, hace 41 años existía el personaje de Lola La Trailera, que fue la película más taquillera y que era una mujer que se, era como una heroína que se defendía en un mundo de hombres. Así es, mi amor, primera, primera mujer de acción del cine mexicano y como pico de lanza de la liberación femenina, mis personajes, por eso es que, pues, sí me siento orgullosa de estas películas, de estos personajes que marcaron una época. Exacto, que es toda una leyenda en verdad. Muchísimas gracias, doña Rosa. Gracias. Rosa Gloria Chagoyán, mi Lola La Trailera, te mando un beso, un abrazo, gusto en saludarte, saludame a tu mareado, por favor. Yo le digo muchas gracias, de verdad, gracias, los quiero, gracias por el espacio. Hasta siempre, Rosa Gloria. Sigan teniendo mucho éxito. Gracias, amiga, muy amable, un beso grande. La señora Rosa Gloria Chagoyán. Gracias. Qué hermosura de mujer. Pero buena vibra. Y sabes qué, siempre sonriente, siempre buena onda, o sea, y como dice ella, siempre ayudando a todo mundo, eso me queda bien claro. Y yo, muy fan de su personaje, de Lola La Trailera, y también cuando sacó la de Juana a la Cubana, también era muy buena. ¿Cómo va? Pues esa, se echaba la canción de baila como Juana a la Cubana, sí, y salía así como... Y no sé qué diga más, pero yo también la hago... Era muy buena, muy buena. Lalo se sabe el paso y la letra. Ah, sí, adelante. En otro momento se los diré, porque si no, la gente quiere estar informada y les voy a decir que, híjole, esto está fuerte, porque el hijo de Giovanni Medina y Ninel Conde, nos referimos al pequeño Emanuel, tuvo un accidente, esto fue en España, y así lo da a conocer el empresario a través del siguiente texto que pone, Emanuel, quiero que sepas el enorme orgullo que siento por ti y que no tengo la menor duda de que vas a regresar más fuerte y mejor. Eres un ganador, te amo y te bendigo por siempre. Y continúan días pasados practicando deporte, tuvimos un accidente en el que mi hijo Emanuel sufrió una fuerte lesión en la pierna, esto derivó en un procedimiento y un yeso que cubre parte de la misma. Lo primero que debemos informarles es que él está muy bien física y anímicamente, se encuentra en recuperación, con las mayores atenciones posibles, haciendo una vida sana y con actividades normales, qué bueno, pero qué susto, ¿eh? Está muy lejos, qué bueno que Giovanni pueda estar con él, que esté dejando a un lado su trabajo, porque él lo marcó en las prioridades, mis prioridades son Dios, uno, después mi hijo, y después ya México y mi trabajo. Ándale. Entonces, el cuarto lugar de ese trabajo lo deja a un lado, el tú para estar con su hijo. Claro, afortunadamente, digo, dentro de la situación tan complicada, afortunadamente los niños tienen huesos que sanan rápido. Como decían, se recuperan más rápido. Se recuperan más rápido. Como decía don Francisco, hermano, nuevos de paquete. Pues sí, nuevecitos de paquete. No, ese era Chabelo. No, no, no. ¿A poco era don Francisco nuevo de paquete? Don Francisco, nuevos de paquete. Salía el auto, ¿no? Usted no tenía televisión. Un auto nuevecito de paquete. Tú lo veías en Monterrey, porque todo el mundo tiene la televisión de Estados Unidos. No, que estaba muy chavita, pues don Francisco, me tocó a mí, no a él. No, lo que pasa es que él duró 40 años en la televisión. No fuera de broma. Me tocó la colita de salida. Y leía la cuatro. El gran Mario Kraussberger, don Francisco, que hizo el teletón de la televisión chilena 40 años. Sí. 40 años. Y es el que trajo el teletón a Estados Unidos y a México incluso. Cierto. Oigan, vamos a regresar a la realidad, a México, al reclusorio oriente de la Ciudad de México, donde ayer Calimba Malichal y Melisa Galindo, ella demandándolo a él por violencia sexual agravada, se vieron las caras y la audiencia se tuvo que cancelar. Cámaras y micrófonos de imagen televisión de primera mano estuvieron de principio a fin y esta es la crónica. El día de ayer, en punto de las 10 de la mañana, en el reclusorio oriente de la Ciudad de México, se llevó a cabo la audiencia para conocer la situación jurídica de Calimba. En marzo del año pasado, Melisa Galindo lo denunció por presunto abuso sexual. Ambos artistas llegaron puntual a la cita y estas fueron sus reacciones al respecto. Primero, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Lo único que les puedo decir en este momento es que confío en las autoridades, en mi equipo legal y es todo, muchas gracias. ¿Cuál es el delito por lo que le estás señalando? Es todo lo que voy a hablar hoy, gracias. Lo demás lo pueden ver con mis abogados. Piensen un poquito en la relación personal, imagínense lo que es para mí estar parado ahorita frente a todos ustedes, como persona, no como artista, recibiendo 78 preguntas distintas, algunas que me ponen muy nervioso, algunas que me dañan mucho, algunas que dañan. Todas estas preguntas, todo lo que ustedes están haciendo, lo van a ver mis seres queridos, lo va a ver mi hija. Si ustedes se ponen en este segundo en la persona y no en el artista, imagínense lo que es para mí tener que estar parado aquí, frente a ustedes, preguntándome por muchas cosas que yo no sé por qué están sucediendo, pero que tengo que enfrentar. Se recabarían las pruebas correspondientes para vincular a Proceso a Calimba. Sin embargo, la audiencia se pospuso. Por mi parte, confío plenamente en las autoridades, porque plenamente y por eso estoy aquí, y vendré y lo he dicho yo personalmente, y aquí estoy. Todas y cada una de las veces que me requirieran, yo voy a estar aquí. Es estresante, pero si hay que vivirlo aquí estoy. Bien cansado, mucho y muy lleno de fe, pero cansado. Fuimos notificados por parte de la autoridad que se difiere la audiencia, es decir, que se va a posponer, debido a que la contraparte nombró nuevos asesores jurídicos y tienen el derecho de revisar la carpeta. Entonces, nos piden que se posponga. Es una determinación hecha ya por el juez. No esté nosotros a aceptarlo o no. Es una determinación ya dada. Es apegada a derecho, porque efectivamente están nombrando nuevos asesores jurídicos. Nosotros desconocemos el motivo del cambio. El delito por el que se le acusan no amerita prisión preventiva. Esa es la respuesta. Él no tendría por qué tener prisión preventiva. Y hoy no hay ninguna determinación. Como me lo preguntaba, él tiene libertad de tránsito, él puede continuar con su vida normal. Sin embargo, la defensa de Galindo proporcionó otra información. Solo les quiero decir muchas, muchas gracias por acompañarme. Ay, te estás lastimando, cuidado. Gracias por estar aquí, gracias por dar seguimiento a esto. Es muy importante que tengamos voz. Solamente se cambió la fecha de la audiencia, pero todo está bien. Y cualquier cosita les seguiremos informando. No hubo un cambio de abogado. Fue una ratificación de abogado. Queremos dejar en claro. Y el cambio de fecha de audiencia fue para el 17 de abril. A las 10 de la mañana será. Y esto tiene exclusivo motivo para generar las condiciones de protección psicológica. Esa fue toda la razón, pero todo sigue en vivo. ¿A qué razón? Oye, extraordinaria crónica de mi compañía Mariana Cepeda, que le ha dado un seguimiento puntual al tema de Calimba, de Melisa. Y bueno, es una cobertura 360. Por supuesto que el próximo 17, ahí estaremos con lo que suceda en el reclusorio. Oriente, a mí lo único que no me queda claro es cambiaron de defensa, ratificamos la defensa. ¿Y qué cuando ratificas, se atrasa el juicio dos semanas? Porque lo que explicaba el abogado es que justamente no es por la ratificación, por lo que entendí, sino porque tenían que valorar... Volver a leer carpeta, ¿no? No, tenían que valorar y proteger a nivel psicológico a la posible víctima, que se dieran las condiciones para que se sienta segura en una audiencia. Recordemos que muchas veces, nos habían explicado, cuando se dan este tipo de audiencias, la presunta víctima tiene que estar separada del presunto agresor. Entonces, muchas veces es por medio de una videollamada que, aunque esté en el lugar, se encuentra en otra sala para evitar que pase por un proceso de revictimización y psicológico fuerte. Suena extraño cuando la otra parte dice no, es que cambiaron de abogados. Y la otra historia resulta que es para proteger a la víctima. Y se lo ratificamos. Y luego no ratificamos como... A ver, creo yo, conclusión, estrategias legales. Seguramente para aplazar y mover las fichas. A ver, Erika, pero llevan un año... O sea, en un año no pudieron haber acomodado sus fichas. Pues bueno, ahí sí deberían, ¿verdad? Creo yo, pero vemos que todos los procesos luego son bien lentos y toman muchos años. Y hay muchas personas que quieren justicia, y hay mucho trabajo. O sea, es complicado. Luego, los mediáticos son los que les ayuda en cierta forma, porque también se enfrentan a otras cosas bien complicadas, a que se agilicen las cosas, porque si no, ahí te dejan. Y que, mira, finalmente, en el caso de Kalimba, mientras se da esta situación, ayer nos preguntábamos si él iba a continuar con la gira en Estados Unidos. Sí tiene la gira en Estados Unidos. Me parece es el 12 de abril cuando arranca sus presentaciones allá por Estados Unidos, y después ya viene aquí a México en mayo. Entonces, él continúa con la agenda. No, no, el 17 de abril viene, ¿no? El 17 de abril la audiencia, el 12 de mayo es el inicio de la gira en Estados Unidos, y después en mayo tiene una presentación aquí en México de la gira también. Sí, sí, sí. O sea, que eso lo dejaron muy claro. Él continúa trabajando, su vida en libertad, normal, y las presentaciones son antes de. Exacto. Pero bueno. Oigan, y dice Kalimba, es que hacen preguntas que me lastiman. Lo entendemos, eres un ser humano que tienes una familia, pero por eso, cuando no quieren que se sepa, traten de ser discretos, pues porque está manoseadísimo este expediente y todo lo ponen en redes sociales y todo el mundo anda ahí declarando cosas, ¿no? Bueno, es que también Melisa lo hizo. Sí, Melisa y la muchacha esta que apareció. Hace 11 años, a mí no fue, pero a una amiga que no quiere hablar, que abusó de ella y dejó el condón ahí tirado. Entonces, a ver, ¿dónde está? No, pues ya borró hasta la cuenta. Sí, tremendo. Pero te digo, también es que ahí es complicado, porque el hecho de que borre una cuenta no significa que no haya pasado. A lo mejor es parte de una estrategia legal también para interponer una demanda. No se ha hecho por parte de ella. Por parte de Melisa comenzó en redes y después apoyada por un grupo, entonces ya fue que lo llevó al nivel legal. Y muchas mujeres han tenido que recurrir a las plataformas porque la autoridad no les hace caso. No sé si sea esta la situación, pero de pronto ha sucedido también que lo hacen ya público porque no reciben una ayuda, ¿verdad? Entonces también está bien complicado opinar porque, como bien dices, a lo mejor... ¿Y si sí pasó? Sí, no, no. Exactamente, o sea, volvemos a lo mismo. Es lo de Parra, es lo de Cabezud, es esto. Y si sí pasó, es que yo... Hashtag yo lo apoyo porque yo lo conozco y ustedes estuvieron ahí 24-7. O sea, supongamos, y Dios quiera que no haya ocurrido nada, pero si sí y está uno defendiendo públicamente a una persona, un violentador de esa naturaleza, no más pónganse un segundo a pensar. Por cierto, en este mismo tenor y de estos casos de primera mano, en estos momentos saludamos a nuestro compañero Kevin Esqueda desde el reclusorio porque ya le leyeron la sentencia a Héctor Parra, aumentó, disminuyó, se quedó igual. Adelante, Kevin, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, familia de primera mano. Bien lo mencionas, Erika, los saludo desde afuera de los juzgados preventivos del reclusorio varonil Oriente. Y es que esta tarde, como bien mencionas, se realizó, se llevó a cabo ya finalmente, como se tenía pactado, la audiencia de lectura de sentencia en contra de Héctor Parra. Esto sucedió a las 3 de la tarde, minutos antes llegó la representante legal de Héctor Parra, la licenciada Samara Ávila. Ella ingresó, nos dijo que iba a ser una audiencia con una duración aproximadamente de 40 minutos. Así fue, duró unos 50 minutos, digámoslo, y a su salida, pues ella nos dijo que las cosas se quedaron como ya sabíamos, es decir, la sentencia que tendrá que cumplir Héctor Parra es de 13 años y 10 meses, esto por dos delitos, los delitos de corrupción de menores, y se le agregó el delito de abuso sexual infantil en contra de Alexa Hoffman. ¿Qué es lo que sigue? Es lo que le preguntamos precisamente a la licenciada Samara Ávila, y si me permiten, vamos a escuchar, porque por supuesto que platicamos con ella a la salida de esta audiencia. Adelante. Todo se llevó a cabo conforme a derecho, chicos, fue muy breve, porque el juez ya nada más nos hizo favor de dar un extracto de lo que va a venir en la pieza escrita. La pieza escrita la esperamos a partir de un par de días, tres días a lo mucho, ya la vamos a tener. El día de mañana empieza a correr nuestro término de 10 días para la nueva apelación, en su caso, y para efecto de las estrategias que vamos a llevar a cabo como defensa a favor del señor Héctor. El amparo tenemos un término diferente en la ley de amparo que considera este nuevo juicio, pero efectivamente estamos en espera de las instrucciones para efecto del paso a seguir. La apelación ya va a ser conforme a esta nueva sentencia que lamentablemente saben que se agregó dos supuestos tocamientos, abuso sexual agravado y de corrupción de menores, por eso incrementó a 13 años, 10 meses. Existe el principio de definitividad en derecho, obviamente tenemos que agotar todas y cada una de las instancias conforme están marcados en nuestro Código Nacional, en nuestras leyes, y obviamente lo que se diría sería la apelación, pero por cuestiones de tiempos, pues ya lo que está comporgando el señor Héctor, vamos a ver la opción para agotar o no la apelación. Ahorita ya no va a haber audiencias, recuerden que ya vamos a esperar estos 10 días para agotar el recurso de apelación, en caso de que así se decida de nosotros, es correcto, son 10 días hábiles. ¿Cómo te notificarían entonces? Es una pieza escrita que no llega por correo a los correos y a los datos que estamos autorizados. Kevin, muy importante lo que... Bien, pues si tuvimos las palabras, te escucho. Perdón, Kevin, muy importante lo que dice la abogada, porque justamente en esta ocasión no es tan contundente como en otras. Ella dice, vamos a ver si interponemos o no el recurso de apelación, es decir, podrían ya no hacerlo y quedarse con la sentencia de 13 años, 10 meses, cuando en ocasiones anteriores ella era muy contundente al decir, vamos a luchar por la justicia y a que cambie el panorama para mi cliente. Efectivamente, Lalo, esta vez la postura cambió, esta vez vemos esta postura por parte de la defensa legal de Héctor Parra. Desconocemos por qué ya está tomando esta nueva actitud. Incluso mencionaba que iban a analizar otras vías. No quiso especificar si es que existen otras vías y cuáles serían. Ya sabíamos que tenía esta sentencia. Lo que también sabemos es que tiene, a partir de hoy, 10 días para decidir si es que van a meter esta apelación y si no, la única vía legalmente que les quedaría y por palabra de la misma licenciada sería la del amparo. Sin embargo, vamos a estar muy pendiente de cuál es esta vía que la representación legal de Héctor Parra va a tomar. También comentarles que no vino Daniela Parra, no estuvo aquí. Ella dijo que no quiso asistir, no se encontraba bien emocionalmente, se entiende y, por supuesto, la abogada dijo que en estos momentos al salir de esta audiencia incluso iba a ir a reunirse con Daniela Parra para platicar con ella y precisamente saber bajo qué vía es la que ahora van a caminar ellos. Claro, Kevin, vamos a estar muy al pendiente. Muchísimas gracias por tu reporte, como siempre, muy puntual. Gracias, Kevin, buenas tardes. Gracias. Gracias, compañero. Finalmente, nada más, antes de despedirme, me gustaría agregarles que también la abogada Samara Ávila dijo que hay que recordar que recientemente una supuesta tía de Alexa Hoffman en un video hizo declaraciones al respecto de Héctor Parra y también de Daniela Parra, a los cuales a Héctor lo mencionó como Héctor Monstro y a Daniela como Danielita Trevi. De estas declaraciones, por supuesto, que también la interrogamos a la licenciada y nos dijo que Héctor Parra le dijo que sí quiere proceder legalmente, ya que al parecer desconoce a esta mujer, no la reconoce como familiar. Dice, para mí, nunca la vi como tía de Alexa Hoffman y es por eso que sí quiere proceder legalmente en su contra. La abogada dijo que será en los próximos días cuando acude a interponer esta denuncia y, por supuesto, también vamos a estar muy al pendiente porque sí es algo grave, compañeros. Incluso se le cuestionó a la licenciada si buscarían contactar a Gloria Trevi después de haber dicho Danielita Trevi. Ella dijo que por su parte no. Sin embargo, si Gloria Trevi quiere sumarse a esta demanda que van a interponer en contra de esta señora, pues será bienvenida. Ahora, yo creo que esa tía, no sé de dónde habrá salido, pero yo creo que poco ayuda al proceso desde cualquier punto de vista porque es burdo, es agresivo, es vulgar, es corriente, es fuera de cualquier lugar. Esto se está llevando por los causas legales de acuerdo a la jurisdicción de este país que todo mundo debemos de acatar para que salga una señora que ni siquiera sé o la conocemos como tía de alguien. Sí, me parece quinta. Ahora, yo creo que el señor Parra debería de ponerse a trabajar en su libertad, no en andar demandando a gente que no le va a ayudar en nada, nomás le va a quitar tiempo, dinero y esfuerzo, creo yo. Es mi punto de vista. Gracias, Kevin. Gracias, compañero. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Sí que... Sí, 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 lo vi. Es desagradable la tía, ¿eh? Sí, que entiendo que vive en Estados Unidos o algo así, o sea, no sé desde hace cuánto tiempo, pero sí como sumándose a algo de manera pues mediática cuando esto es bien delicado. Claro, porque aparte estaría involucrando a Daniela como también posible víctima cuando Daniela públicamente ha dicho que no lo es y por eso sale en defensa de su padre, entonces es muy delicado. Sí, nada. Fuera de cualquier lugar, de cualquier proporción, de cualquier litis, de cualquier juicio, creo que lejos de sentirse Ginny y Alexa Hoffman apoyadas. O sea, de mi tía y no sé, en la torre. Con esta señora nomás vino a regar el tepache. Sí, sí. Y mira, le puede llegar a ella una denuncia, entonces ya lo están diciendo. O sea, quién sabe si eso sucede. Está muy complicado, o sea, una denuncia hasta Estados Unidos. O que le digan que ya no hable, no sé, una orden de restricción, algo. Sí, que Ginny le diga a ti a ella. No sé. Exacto. Oigan, y no cabe duda que el tiempo pasa y pasa muy rápido. El día de hoy se cumple ya un año de que el querido Andrés García partió de este mundo a los 81 años. Una persona que siempre fue muy cercana para con este programa y que el día que él parte, Gustavo Adolfo, va a hacer la cobertura ahí al lugar donde Margarita Portillo en su casa decidió despedirlo. ¿Qué les parece si recordamos esta crónica de todo lo que se vivió y todos los problemas que surgieron a raíz de la partida de don Andrés García? De carácter fuerte pero sonrisa conquistadora, Andrés García pasó a la historia del entretenimiento como uno de los galanes más queridos de nuestro país. Un año de su muerte reconocemos su amplia trayectoria que inició con cintas como El Pinto y El Colorado y Chanoc en 1967. Desde entonces conquistó la pantalla grande y chica con su talento forjando una reconocida trayectoria en cine, teatro y televisión. El 4 de abril del 2023 en su querido puerto de Acapulco Andrés García falleció a los 81 años de edad. Fue en casa de su esposa Margarita Portillo donde se le dio el último adiós. De primera mano Gustavo Adolfo Infante estuvo presente. Margarita, ¿qué desierto que murió tomado de cuál de tus manos? ¿De cuál de tus manos? De esta. Espérame, así nos tomamos de la mano. Le decía, aquí estoy mi amor dándote la manita como a ti te gusta. Así. Y así se fue Andrés. ¿Se fue tranquilo? Muy tranquilo, eso se lo agradezco a Dios, fue algo muy bonito porque a mí me podía mucho que yo lo veía que estaba muy desesperado, estaba como enojado. Sin embargo, como lo he comentado, después de que se le aplicaron la extrema unción, los santos óleos, él se quedó tranquilo y tuvo una paz que yo creo que por fin pudo conciliar su alma y con Dios. Y estuvo ya. Dejó él, estuvo tranquilo. El último año él ya estaba sufriendo mucho, ¿no? Ya la estaba pasando muy mal y me llegaba a decir que ya, él ya se quería ir. ¿Has hablado con tu hermano? ¿Cómo estás, Osito? Hace unos días te dijo García, el señor Andrés García que quería reunirse contigo. ¿Lo viste? ¿Pudiste hablar con él, amigo? Es que ya no podía hablar él, ya no podía él hablar, pero le mandé, le daron los mensajes y se los dieron, se los dieron. Tras su muerte, los conflictos por la herencia se hicieron presentes. En su momento, tú exigías transparencia de todo el dinero de tu padre. ¿Se te ha dado esa transparencia? Eso fue lo que él me pidió que dijera. Yo nada más hice lo que él me pidió, pero pues él ya estaba grande, ya estaba un poco con demencia senil, pero él me dijo, oye, tú ve a los medios civiles que dónde está mi dinero del castillo, eso dice todo. Mientras tanto, los proyectos de un documental o una bioserie para recordar al legendario actor sigue en planes. ¿Cómo quieres que la gente se acuerde de Andrés García? ¿Cómo qué? ¿Cómo un luchador? ¿Cómo un loco? ¿Cómo un galán? ¿Cómo qué? Qué buena, qué buena pregunta. Yo quiero que me recuerden como cada quien me concibió y me conoció. Cada quien te concibe de una manera, te ve de otra manera. Hay gentes que no te conocen y te odian. ¿Verdad? Tampoco me va a quitar el sueño. Geli figura hasta la sepultura. Esta entrevista llegué a casa de Andrés García después de haber hecho una entrevista del minuto con la señora Lin May que le hice en la quebrada y ya pues me quedaba después de la quebrada más o menos cerca la casa de Andrés García pasando pie de la cuesta. Llego y ya están mis compañeros instalados los camarógrafos en una terraza obviamente al aire libre. Entonces llego y dice ¿Dónde está Gustavo? Y estaba medio oscuro como pueden ver ahí. Le digo aquí estoy Andrés y de repente Andrés hace así. Se incorpora tantito le hace así. Entonces yo me hago para atrás sacado de onda. ¿No? Porque sacaba pistola ¿no? Ahora que dije la pistola traía un spray de eso en medio de la pandemia y me lo empieza a inventar y el primer chisguete me lo avienta a la cara y ya sabrás que me quedé ciego diez minutos se tuvo que atrasar todavía más la entrevista porque me estaba sanitizando el maestro Andrés García aquí en Ador. Claro y quien fue gran amigo tuyo Gus y creo que también fue muy cercano a este programa por la amistad que tenían porque justamente recordemos que ya en sus últimos días fuimos el último programa que tuvo un enlace en vivo con el señor por petición del señor y que él aún con máquinas le decía a su viuda Margarita Portillo que él quería saludarnos que él quería que lo viéramos a pesar de que nosotros decíamos no, no, no nos quedamos con la imagen de don Andrés él pedía así que quería platicar con nosotros así es sí, la verdad es que bueno pues era impresionante verlo también en esos últimos momentos pero ahí en tu entrevista se ve todavía muy bien muy fuerte muy bien muy bien ya estaba malo Andrés ya tenía cirrosis ya tenía problemas serios de la columna enero y faltando una entrevista anterior que le hago en el hotel Elcano que ya desapareció fíjense nada más me dice Andrés García es que tuve un problema pasando chilpancingo no sé qué porque me peleé con unos fulanos ahí en la gasolinería entonces me empezaron a decir a ver tú venga viejito bájate del carro entonces le quisiste dice pues le saqué la pistola dice porque saben que las piernas me fallan pero los aquellos me funcionan cada día mejor entonces ese era Andrés García oigan y justamente su hijo Leonardo García lo recordó compartió unas fotografías una serie de fotografías y estas palabras un año súper jefe namasté o sea muy breve las palabras pero bueno pues con las imágenes también hay muchas este cariño anécdotas que le vendrán a la mente y cómo no en su momento pues tenía esos vaivenes pero Leonardo y Andrés lo que pasa es que tiene el carácter igual Leonardo el oso y Andrés son exactamente el mismo carácter son García tienen carácter atravesado y se peleaban se enojaban pero había un enorme cariño entre el oso y Andrés Andrés fue muy fuerte con ellos cuando eran niños Andresito incluso se quedó él en Miami no vino a despedirse de su papá y Leo el oso llegó a las cinco a las seis de la tarde llegó al velorio de su padre exacto oigan y justo de primera mano buscamos a su hija Andrea García para saber cómo se siente un año de la muerte del actor y esto fue lo que le respondió a nuestro coordinador de relaciones públicas a Roy Ramírez le dice hola Roy bien gracias no voy a poder hacer el zoom pero si quieres pasarle este mensaje conmemoro un año del fallecimiento de mi padre elevando mi pensamiento y mi corazón recordando su verdadera esencia las bellas memorias todo lo bonito y aprendido gracias al público por sus palabras y oraciones que Dios los bendiga eso dice Andrea García desde Los Ángeles California creo que Los Ángeles California donde ella vive de Radica también recordando a su padre con el mejor recuerdo los momentos bonitos que creo que es así como debe de permanecer en la memoria de todas las personas hoy a las 8 de la noche en la iglesia de San Agustín en la colonia Polanco en la ciudad de México sobre la calle de Horacio frente a un parque divino se recordará en una misa a don Andrés García y en este momento nos enlazamos con el osito con su hijo Leonardo García Oso buenas tardes como estás un año ya de que se nos adelantó tu jefe don Andrés García buenas tardes mi querido Gus que gusto y te está esperando te está esperando yo sé yo sé tú sabes tú sabes Leo el cariño y el respeto y la admiración que había hacia don Andrés García es correcto mi querido es correcto híjoles ha sido un año muy complicado para ti no amigo un año sin tu jefe sin su consejo sin su mirada sin su llamada sin su voz sin sus gritos sin Andrés García pues tú sabes perfectamente cómo era pero ya sabíamos que él tenía que descansar y lo tenemos aquí en la gloria y por eso estamos haciendo esta misa hoy a las 8 de la noche en la iglesia de San Agustín mi compañera Erika González te quiere saludar amigo bueno te saludo y lo siento es un año sin tu padre ya Leonardo pero hablábamos de todas estas anécdotas de que quedaban en la memoria de quienes lo conocían seguramente tendrás alguna que en este día te venga a la mente y nos quieras compartir no solamente hay una hay demasiadas cualquiera la de Palazuelos la de Luis Miguel 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 la de mi querido Mickey mi querido Astro que lo amo con toda mi alma cuéntanos ¿qué hizo? ay creo que son muchas cosas son muchas cosas pero algo muy bonito cuando le enseñamos a esquiar ahí en la laguna miki mi papá iba manejando la lancha y yo le estaba diciendo a Mickey cómo esquiar porque tú sabes que mi papá esqueábamos desde chavos y entonces le enseñé yo a Mickey cómo esquiar en el plano y salió pero chinga con el pelo para atrás con el porte que tiene Mickey le digo oye Mickey no me mientas cabrón tú ya esqueabas me dice no te lo juro es la primera vez oye y este pues es que acuérdate que García le pegaba todo a la buceada a la esqueada a todo o sea era era un tico pero nacido no un dominicano un dominicano acapulqueño estamos de acuerdo bueno español español ok español español acapulqueño así es así es me quedamos Leonardo te saluda Lalo Carrillo un fuerte abrazo y preguntarte también Lalo ¿cómo estás Lalo? un fuerte abrazo muy bien Evo ¿qué pasó? eres más guapo que mi soño gracias 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 estábamos bien hermano oye preguntarte justamente cuando pasa el tiempo uno cuando alguien parte lo que más quiere es pues soñar con esa persona tener algún mensaje el más allá contactarlo como sea ¿has soñado con tu padre o has tenido algún momento donde sientas que se manifieste? la neta te digo la neta sí a ver cuéntanos cuéntanos ¿cómo fue si lo quieres compartir? he soñado con él bastantes veces y que te dice algo en específico algo que que la gente pueda saberlo o prefieres mantenerlo en privado que la vengo manejando luego lo hacemos para otro caso órele eso muchísimas gracias voy a recoger a mi mujer y voy a para luego ir a a la iglesia por allá nos vemos querido Leonardo te mando un fuerte abrazo gracias por estar con nosotros igualmente hasta siempre oso buenas tardes bendiciones gracias hasta siempre gracias Leonardo García el oso el hijo menor de Andrés García bueno pues vamos a cambiar de tema ahora Carla Sousa vino a México y esto estaba en duda ¿por qué? porque apenas se convirtió en madre de su tercer hijo hace un par de semanas entonces estaba como viendo si podía viajar porque además está amamantando y las actividades de la casa pues sí lo logró ¿y por qué? porque además era un evento bien importante el relanzamiento o el restreno más bien de Nosotros Nobles una película que catapultó a Carla Sousa todos los que participaron ahí y que además ella por su propio trabajo lo está haciendo espectacular a Luis Gerardo creo que pues no sé si todavía pero tuvo el récord de la película más taquillera mexicana ¿no? entonces pues obviamente Carla quería estar pues vino estuvo muy emocionada y además apoyó a Isa González que me la andan criticando la noche de este miércoles se vivió la alfombra roja del regreso a las salas de cine de la película Nosotros los Nobles como parte de su aniversario número 11 ¿me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? porque descubrieron un fraude Jesus Christ y la sorpresa de la noche fue ver llegar a su protagonista la actriz Carla Sousa pues en momentos se pensó que no asistiría ya que se acababa de convertir en mamá Sí, mi tercera bebé nació hace como unas tres semanas estoy pero enloquecida con ella gracias a Dios salió todo súper bien está este muy sana estamos muy felices yo estoy agotada sí muchas horas estoy amamantando no he dormido en un rato pero bueno aquí estamos el maquillaje lo tapa todo la actriz dijo que para ella era importante revivir la cinta en los cines pues fue una película clave para el éxito en su carrera catapultó mi carrera hubo un antes y después en Estados Unidos jamás me hubieran pelado si no hubiera sido por esta película tantas cosas la verdad hicimos una gran familia con el cast aprendí muchísimo en fin me siguen me siguen preguntando cada vez que voy a un restaurante si es que voy a dar 4% de propina nunca voy a poder dar poca propina después de esta película tengo unas ganas de ver a ver si todavía me gusta mi trabajo seguramente voy a juzgar a ciertas decisiones que tomé pero la verdad es que me la pasé tan bien con todo el equipo y fue una película donde hubo muchísimo amor y nunca teníamos la expectativa entonces digamos que la hicimos por amor a lo que hacemos y es que Carla Sousa indudablemente no solamente tiene una gran carrera en México sino también en los Estados Unidos aunque lamentó que en ocasiones los mexicanos sigan siendo los que menos apoyan a sus compatriotas como es el caso de la actriz Eiza González quien en muchas ocasiones ha sido criticada por su pronunciación no yo la felicito muchísimo Dios mío lo que ha logrado Eiza en su carrera la felicito es digamos yo creo que tiene un inglés perfecto y lo ha trabajado según yo impecable no tengo nada que decir más que buenas cosas y creo que todos hemos vivido el ojo del huracán donde nos toca que nos critiquen más aún como mujeres más aún mujeres como Eiza que vive la vida como quiere entonces bueno nada no tengo nada más que buenas cosas por decir y espero que México pueda aplaudir y apoyar a su gente en lugar de como dicen que somos como los los cangrejos que cambiemos ese dicho a que a que al revés sino que catapultemos a nuestros queridos mexicanos Carla Sousa que amable que generosa que sonriente en la entrevista y es que yo estoy perdido con Eiza González porque la criticaron o que onda pues como que la pronunciación y el inglés y ay ya o sea yo creo que her inglés es la que habla mejor mejor de todas entonces en una reciente entrevista pues estaban hablando de su pronunciación también yo no sé si ella le hayan pedido quizá esto que que funcione de que no esté tan perfecto el inglés ves como le funcionó a Sofía Vergara hacerlo porque más latino mucho más latino porque dicen que no lo habla tan así Sofía Vergara y Eiza lo habla perfecto que de hecho Eiza ahorita está en en una serie forma parte de por eso es que le hacen esa entrevista pero justamente gente especializada en inglés ha dicho que Eiza tiene una pronunciación perfecta que incluso utiliza muchas frases que son pertenecientes al inglés nativo al slang porque no lo dicen en traducción tal cual entonces ella ella tiene un inglés perfecto o casi perfecto entonces no habría por qué míralo aquí hay una situación por ejemplo no es lo mismo el inglés que se habla en Texas al inglés que se habla en Chicago o al inglés que se habla en Boston Massachusetts o el inglés que se habla en Inglaterra entonces ¿cuál es el mejor? o sea sería como decir es mejor el castellano que se habla en Monterrey o en Chihuahua o el que se habla en Yucatán o sea los acentos son distintos o en la Ciudad de México o en España yo creo que todos son válidos yo creo sí nada más es buscarle la manera de estar ahí buscando el cómo molestamos porque si ahí se sale con alguien ya le están tirando si ya dejó de salir ya le están tirando que si ya no consigue película ya le están tirando y la verdad es que no exacto y ojalá esta película que se vuelve a reestrenar la vaya a ver la gente porque por ejemplo Marimar Vega que fue también a la presentación de la película que de hecho está luciendo un look rubio y se ve muy guapa decía qué importante y qué impactante ver a mi padre de nueva cuenta en su máximo esplendor y la verdad es que la actuación de Gonzalo Vega aunque no es durante toda la película sino al inicio al final es muy buena y la película sin duda alguna formó parte de un antes y un después en la industria del cine por cómo movilizó la taquilla amigo a mí me asusta mucho que una figura como Don Gonzalo Vega en paz descanse de repente se nos olvide que él hizo una de las obras más largas de la comedia en este país la señora presidenta y que él hizo uno de los tenorios más importantes y más longevos de los don Juan tenorios clásicos la señora el señor Gonzalo Vega y que protagonizó tantas y tantas proyectos importantes y que era un aparte de buen actor un cuate muy guapo y gran amor de en su momento de Dulce por el cual tuvo una gran depresión correcto que ella lo revela y bueno creo que sí o sí hay que ir a ver esta película aparte es buenísima buenísima de lo mejor que he visto esa sí la vio Gustavo claro tú muy bien no pues las buenas sí me gustaría verla no sí es buenísima y además Carla es una gran actriz en Estados Unidos también lo está haciendo espectacular y combinando todas las facetas la verdad que padre porque pues como esposa mamá tres hijos y en la carrera muy bien oigan hablemos de estas imágenes muy fuertes recientemente se viralizaron estas imágenes de la detención del luchador José Soria Reina mejor conocido como el Choker la policía lo sacó de un hotel en ropa interior pero qué fue lo que ocurrió la Fiscalía General del Estado de Oaxaca compartió el siguiente boletín la Fiscalía realiza las diligencias en torno a la denuncia penal por el delito de daños carpeta de investigación que se inició con una persona detenida luego de un incidente al interior de una habitación dentro de un hotel del centro histórico en la capital de la entidad continúa de acuerdo con la denuncia así como lo asentado en el informe policial homologado los hechos sucedieron la tarde de este miércoles 3 de abril de 2024 cuando la policía municipal de Oaxaca de Juárez atendió el reporte de auxilio del personal que elabora en el hotel La Soledad localizado en la calle de Valerio Trujano en la colonia centro y dicen al arribar al sitio los elementos de la policía detuvieron a un huésped a quien señalaron por los daños causados al interior de una de las habitaciones por lo que luego de su captura lo pusieron a disposición del ministerio público ante el cual se identificó por las iniciales JJSR quien dijo ser luchador profesional bajo el seudónimo de Choque por lo anterior por lo anterior la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a través de la Vicefiscalía de Valles Centrales indicó la carpeta de investigación por el delito de daños por lo que se realizan las diligencias ministeriales pertinentes para establecer si existe algún grado de responsabilidad por parte de la persona detenida y así determinar su situación jurídica al parecer si hay una responsabilidad de él está detenido mi querido Choque ahí lo vemos lo sacan en en boxers él tenía una lucha ahí en Oaxaca el domingo y él se queda ¿qué día fue ayer? ayer fue miércoles no pues y se quedó varios días de fiesta por allá exactamente pero cómo está cómo se encuentra y cuál es el panorama qué les parece si hablamos en este momento con Gisela esposa de Choque precisamente para saber cómo se encuentra el luchador y qué es lo que van a hacer para que pueda obtener su libertad Gisela buenas tardes te saluda Eduardo Carrillo y preguntarte cómo se encuentran ustedes y cuál es la situación por la cual está atravesando Choque en estos momentos hola muy buenas tardes este mira precisamente durante el día hemos tratado de localizar a los dueños del inmueble ya nos pusimos en contacto con ellos se fijó en los dueños del inmueble una se podría decir una cantidad que era el monto de lo que ascendía sus daños que había ocasionado él posteriormente nos van a fijar la fianza para que pueda salir eso es ahorita Gisela perdón cuáles son los daños que ocasionó dentro del inmueble dentro del inmueble si es que podemos saber para que la gente tenga una mayor idea pues mira daños me parece que bueno en este caso la policía tuvo que romper la puerta para que entrara este me imagino que es a lo mejor algún vidrio la ventana que se yo pero son unos son daños mínimos o sea más que nada la dueña del inmueble ella quiere que quede pues lógico es de ella tal y como estaba pero esos daños mínimos que surgieron Gisela de este lado te saluda Erika González y bueno pues nuestra solidaridad si algo podemos ayudar pensar en hacer algo ahorita llegamos a ese punto pero pues ahí estás tú apoyando traía un tema de la mandíbula yo recuerdo también que tenía que hacer algunas operaciones o sea ya no siguió este camino porque cuando él estuvo sentado aquí pues hablaba de esta nueva etapa de estar bien ¿qué pasó? Pues mira mucho gusto buenas tardes efectivamente tenemos lo que es la cirugía de mandíbula el problema aquí es que recayó nuevamente se le ha dado seguimiento hemos estado constantemente con él sobre todo cuando los medios dicen o la gente dice que está solo que no tiene familia que no se le apoya eso es mentira realmente tiene todo el apoyo pero también hay algo muy importante que él quiera y mientras él no quiera esto no funciona nosotros no podemos decidir en la vida de alguien y este entonces efectivamente lo que estamos haciendo ahorita es pues tratar de sacarlo tratar de ver qué se puede hacer para que todo quede bien y ya posteriormente ver qué decisión vamos a tomar y también qué decisión tiene él exactamente eso es muy importante oiga Gisela la salud a Gustavo Adolfo Infante a mí a mí me duele mucho ver a Shocker así mucho 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 porque lo conozco hace muchísimos años y le tengo un especial cariño y somos amigos entonces me duele mucho verlo verlo así entiendo que había estado recientemente en dos lugares de recuperación de adicciones ¿es correcto? es correcto fue el mismo lugar pero si ya estuvo dos veces donde se le tuvo dando el seguimiento el apoyo todo realmente a lo mejor eso no es lo que él necesita necesita a lo mejor otra cosa que es lo que su familia en este caso va a ver su hermano su mamá y yo puedo apoyarlos pues con mucho gusto pero realmente como tal ahorita pues lo más importante es que él pueda salir hablé contigo en la mañana y te dije que yo me comprometía a un lugar que se llama en Torreón Coahuila Libérate Laguna es un lugar de profesionales multidisciplinario para tratar adicciones hablé con Omar Villarreal el dueño momentos antes de arrancar este programa y le dije oye Omar yo me comprometí con Gisela que si Shoker quiere esto pues mandarlo para allá espero me apoyes y si no pues yo cubro los gastos porque si no de lengua me como un taco porque ando de hocicón y de ofrecedor y me dice Gustavo por supuesto que si en el momento en que tú me digas y si él quiere vamos por él y aquí lo recibimos y sabes que sería si Shoker quiere una extraordinaria solución a su problema ok este pues mire ahorita como le vuelvo a comentar espero que salga yo estoy muy agradecida con el apoyo que usted nos ha dado yo sé que usted quiere mucho a Shoker y pues es cuestión que él quiera en el momento en que yo me pongo de acuerdo con usted para que platique con él y pues muy agradecida estoy con ustedes le mando un abrazo cariñoso gracias Gustavo les mando un abrazo y gracias por su atención y sabes que Gisela también reconocer tu fortaleza tu valentía porque sé que en estos momentos todo el mundo te pregunta por tu marido por Shoker pero también creo yo que eres el justo ejemplo de muchas personas que pese a una enfermedad que tiene una persona y cuando lo podrían dejar sigues ahí y es una situación complicada difícil que requiere de mucha valentía pero también de mucho amor así es pues la verdad siempre lo he apoyado siempre me he dedicado a saber cómo está dónde se mete qué es lo que hace pero así hay momentos donde las situaciones se salen de la mano claro muchas gracias pues no nos queda otra más que seguir adelante y echarle muchas ganas y estoy muy agradecida con ustedes por todo el apoyo que me están dando y pues ojalá las cosas vengan para mejor y para pues mejorar su vida y su salud y como les vuelvo a repetir no está solo realmente es cuestión de que él quiera no más que este loco quiera porque tú quieres su familia quiere la gente que lo queremos queremos pero falta que este cuate quiera un abrazo Gisela buenas tardes y muchas gracias muchas gracias Gustavo cuídate mucho igualmente muchas gracias estamos pendientes gracias hasta luego hasta luego la mujer de shocker pobre mujer pobre mujer en serio porque cuando la gente está bajo el influjo del alcohol no hablan ellos habla el alcohol cuando la gente está bajo el influjo de alguna sustancia alucinógena algún psicotrópico no hablan ellos es la droga la que habla y el shocker es a todo dar cuando está sofro es un señor que tiene problemas muy serios y una enfermedad muy seria y se enferma él y se enferma la familia por supuesto es como un cáncer le da toda la familia desafortunadamente estamos de regreso gracias por acompañarnos les ha tocado ver algo fuera de este mundo de fantasmitas así como ovnis o algo así o que han presenciado algún avistamiento de ovnis no yo no claro y harto grueso no sé cómo lo hace pero graba un ovni diario mañana en sale el sol llámenle a mausán hashtag llámenle a mausán no se pierdan el tema del día al lado del gran periodista Jaime mausán en punto de las 9.30 de la mañana ahí los esperamos y el maestro mausán siempre es un orgullo un honor recibirlo parte está está bien buena onda hay que verlo mañana en sale el sol oigan y sabes que un día hay que hacer un reportaje de su casa es alucinante es lo que Ari si tú dicen que está espectacular abajo del suelo está hecha una parte abajo del suelo y otra en medio de la corteza de un árbol adentro de un árbol es muy impresionante es una casa de locura hay que conocerla porque yo solamente conocía el barril del chavo del 8 que ahí se encerraba que ahí vivía oye ya si sabes que el chavo lo ha hecho loco oye hace rato estábamos hablando de la película Nuestros los Nobles y uno de los protagonistas es Luis Gerardo Méndez obviamente al pasar por la alfombra de esta película pues teníamos que preguntarle sobre la serie tan polémica que se va a estrenar de Paco Stanley llamada ¿Quién lo mató? y donde él personifica a Mario Besares ya Gustavo nos había dicho que se basó en la entrevista que le hizo en algún momento Gustavo a Mario Besares 30 veces la vio pero pudo platicar con Mario Besares para ver cómo lo iba a interpretar aunque por cuestiones de confidencialidad el actor Luis Gerardo Méndez no pudo dar más detalles señaló que muy pronto se dará a conocer la fecha de estreno de la tan esperada serie que contará el homicidio del presentador Paco Stanley sí no puedo hablar mucho de eso todavía porque ya se enterarán en los próximos días de la fecha de estreno y demás detalles pero es un proyecto que me tiene muy contento y que ya me urge que puedan ver y platicar Luis Gerardo Méndez interpretará al comediante y actor Mario Besares ¿Algún acercamiento con Mario Besares que es al que va a ser? No, no, no no, ninguno sí, pues es un es un personaje muy particular creo que es importante acordarnos que es una ficción que es una historia basada en hechos reales pero al final del día es una ficción donde estamos contando eso una versión más y nada ya les platicaré cuando la vean ya lo verán ya lo verán estuvimos practicando mucho, gracias La serie que llevará por nombre ¿Quién lo mató? se ha visto envuelta en la polémica desde que aparecieron las primeras imágenes pues los familiares del presentador asesinado el 7 de junio del año 1999 no están de acuerdo con su realización y aunque Luis Gerardo Méndez fue cuestionado al respecto prefirió reservar su opinión Pues es que ahí sí aunque la familia no esté de acuerdo pues ni modo es chamba él está haciendo un trabajo Claro le ofrecen un papel seguramente vio el guión y otros temas financieros y le conviene lo hace Es como Pablo Montero que los Fernández se le fueron encima porque hizo a Vicente Fernández en la serie de Televisa si no hubiera sido él hubiera sido otro Pues sí Buenísima porque el título porque el título es muy llamativo en cuanto a la promesa de la serie saber quién mató o no el curioso incidente del perro a medianoche Ahora no van a descubrir quién lo mató si las autoridades no lo saben todavía Pues no Sí No pues ahí sí diríamos ay pues entonces que resuelvan los casos El documental que sacaron decían que la misma pistola que atentó en contra de Lili Telles la misma pistola es con la que asesinan a Paco Stal Eso es lo que dice el documental Yo ni de pistola se hace Y también se entiende que la familia pues sienta feo quizás no lo quiera ver o no está de acuerdo y den su opinión No lo van a poder detener como ya lo decimos pero pues sí debe ser bien complicado imagínate que tú tengas que ver la historia de tu papá y tú no quieres tener ese recuerdo o enterarte de cosas El sol con un dedo o sea la realidad se superó a muchas cosas y se se filtraron no se puede romanciar se filtraron muchas realidades de la vida del señor Staley que además fue una estrella de la televisión un tipo queridísimo y este y un tipo muy talentoso y que para llegó a ser el líder de los cómicos de este país y que para Desfortuna pues su muerte fue un hecho periodístico ¿no? o sea fue una nota que se cubrió por todos lados por el impacto de la situación y gallinazo yo creo que sí lo va a tener que hacer Luis Gerardo ¿no? yo pienso que sí se va a aventar paredes al piso ojalá que lo que se le caiga era una tarjeta que le habían dado eso es lo que dice en un documental con una servilleta dijo no la tarjeta de la muchacha de un día antes que se presentaron la guardó en el traje y se lo olvidó y era la tarjeta blanca pero en una bolsita no sé una tarjeta en una bolsita polveada ay Dios mío ay no bueno vamos a estar viendo la serie oigan y al regresar Lucía Méndez sostiene lo que le dijo Madonna en pleno concierto con toda la gente ahí le dijo stand up párate porque Lucía no se había parado y después ¿qué hizo Lucía Méndez? ya no vamos a comentar no 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 algo así oigan y papi kuno ah no nada más kuno él ya nada más kuno se retira del maquillaje bueno pues le vamos a contar esta historia ya como Dona Paula no más dan no más kuno no más 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 Paramount la compañía de cine se demandó a Televisa entonces pasamos a hacer fiebre del 2 primero empezó conmigo este Silvita Pasquera entonces el lunes me mandó llamar el tigre y la vetaron 12 años y se golpeó su cerebro y estuvo en coma un mes como el mes más difícil de mi vida ¿qué están haciendo todavía en Miami? y fue la noche de terror más espantosa que hemos vivido Fito Girón es el invitado especial este sábado 8.30 de la noche en el minuto que cambió mi destino a través de Imagen Televisión este mismo canal no saben qué historia aparte es parte muy importante de la televisión el entretenimiento de este país Don Fito Girón y les cuento que Lucía Méndez no se mueve ni un milímetro para atrás ella dice la tal Madonna la neoyorquina esa se manchó conmigo me insultó y le dijo hey you stand up in this fucking en este momento creo que así le dijo hey you stand up are you mexican creo que así le dijo chequen que fuerte Lucía Méndez nunca mintió tal y como lo compartió hace años la cantante tuvo un desafortunado encuentro con Madonna en uno de sus shows al verla sentada le pidió que se pusiera de pie Lucía se negó esta situación no era creída por el público incluso la tacharon de loca al paso de los años Madonna hizo la misma acción solo que con una persona en silla de ruedas Lucía Méndez no mintió en su versión no me hicieron de todo verdad me fregaron me dijeron está loca jajaja Madonna y mira lo que acaba de hacer Madonna era un lugar de 20 mil personas y una persona que está sentada llega y le dice que onda párate así me lo hizo a mi así se me paraba enfrente muy enojada y yo aguantando las miradas y las energías pero dije no me paro y no me paré punto ¿le dolieron las críticas en su momento? no no me dolieron las críticas porque ya ya estoy acostumbrada ya estoy acostumbrada a la controversia ya estoy acostumbrada que ahorita yo soy la mala la esta la otra pero de alguna manera quiero decirle al público que es un reality show es show todo lo que en un momento determinado no estoy hablando de reinas estoy hablando de todos los realities que puedan hacer hay estrategias cada quien marca su juego siempre hay envidia siempre hay gente que te puede querer hay gente que te odia a hoy por hoy no puedes confiar en las redes realmente ya porque es mucha granja mucho bots cualquier gente que te quiera atacar te ataca y cuando te das cuenta es cuando sales a la calle ahí es cuando te das cuenta de de cómo está la cosa pues mira perdónanos y aparte aparte tú entrevistaste a Madonna bueno le pregunté yo a Madonna de manera frontal ¿cuándo? qué onda o sea bueno tú frente a tu celular claro bueno frente a mi computadora creo lo que pasa es que Madonna estaba haciendo un live de un Instagram live una transmisión en vivo entonces le pregunté oye Madonna ¿qué problema tuviste tú con la mexicana Lucía Méndez? y no me contestaba entonces le digo oye a ver responde fue en Miami dime qué pasó con Lucía Méndez ¿qué problema tienes con él? nunca me contestaba se hizo la que no vio o sea evadió el tema totalmente quedamos 62 mil conectados que al tiempo la verdad es que a Lucía le ha dado la razón porque previo a este momento que hace una semana se da cuando Madonna en el concierto le pide a una persona a una mujer que se levante y la mujer le dice pues que no puedo y cuando ve está en silla de ruedas y ya dice ay perdón qué incómodo está políticamente incorrecto después entrevistan a esta mujer y dice yo no tuve ningún problema la verdad es que Madonna es la viva la reina no pasa nada pero hay un documental en donde Madonna se ve cómo se hace la planeación de los conciertos y donde ella le reclama gente de su producción diciéndole ¿por qué no hacen que los demás se paren? si estamos en un era un evento importante de una industria y dice ¿por qué no los obligaron a parar si yo estoy cantando y es la parte de interacción que necesito? entonces esto ya desde ahí en ese entonces cuando vayas tienes que estar de pie ah no yo es que Madonna es mi reina entonces pero igual si igual de Lucía también me paro yo siempre yo soy por ejemplo Michael Jackson si ustedes vieron el documental de Michael Jackson era distinto o sea el tono de voz bajita siempre hablaba muy decente Michael Jackson y si hacía que Michael que la gente se levantara era por la magia pues sí pero a ver yo no digo que no haya sucedido lo que cuenta Lucía pero ya extender tanto la conversación a no le voy a hablar a mi abogado y quién sabe qué o sea ahí es donde dudaron no porque le decía del abogado a los de seguridad no a Madonna no a Madonna Madonna nada más le decía en inglés stand up así lo que dijo Gustavo no no dije yo nada lo de post así y después yo no dije yo o sea se lamentó ajá y decía Lucía yo le dije a mi entonces marido pásame de comer y entonces Madonna cantaba ella comía y cuando volteó Madonna a hacer contacto visual con Lucía que dejó la papa del lado y le dijo ah sí pues tú tú y que se lo dijo y que Madonna se volteó y ya jamás la volvió a ver en todo el concierto o sea porque de repente cruzaron las miradas y dice no y ya Madonna se dio la vuelta y ya no quiso volver a verla o sea todo eso pasó así en el concierto eso nos juntó Lucía cantaba la isla bonita y la volteaba a ver bien feo oigan es madrina de la nueva etapa de el mito que cambió mi destino sin censura buenas tardes gracias hasta mañana